Este día te presentamos tips para cuidar tu salud visual. Cada día más personas tienen molestias en la vista como dolor, enrojecimiento, hartor, lágrimas excesivas, dificultad para leer e incluso dolor de cabeza. Para cuidar tu salud visual, debes tomar en cuenta no forzar la vista con letras demasiado pequeñas, hacer intervalos en la lectura y fijar la vista en un punto más distante que la hoja, libro o pantalla como técnica de relajación ocular. Para reducir la irritación, usar gotas que alivian la picazón y el enrojecimiento. No frotar los ojos cuando se siente picazón, ya que aumenta el malestar. Para las personas que usan lentes, siempre deben ser recetados por un profesional y es conveniente realizar un chequeo anual. ¡Gracias!